Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú deseas en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor ¡Suscríbete al canal!